Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robo ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby, diré que no voy Lo detesto por tener Lo que fue mío que el culpa me sintió Que hoy no consideré un enemigo Lamentando ni perdida En la batalla por tu amor Recárcale que no duerme de noche Imaginando que en el sexo El tremora con pasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me rebelo Envidioso, egoísta, impulsivo Sin control Creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano con el premio Que yo era el perdedor Y yo era el perdedor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby, diré que no voy Lo detesto por tener Lo que fue mío que el culpa me sintió Que hoy no consideré un enemigo Lamentando ni perdida En la batalla por tu amor Recárcale que no duerme de noche Imaginando que en el sexo El tremora con pasión Me falta madurez Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me rebelo Envidioso, egoísta, impulsivo Sin control Creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano con el premio Que yo era el perdedor Esas bananas Who else Aventura